¡Sale, fútbol, fútbol, fútbol! ¡Vamos a felicitarlo! ¡Aquí clase de gol nos acaba de regalar Lulueña! Sobre todo, buena jugada de Martín Bravo. Marcando todo el partido así. Parecía mano de San Buesa, la tiene Javi Cortés, va a ser el primero de los Pumas! ¡Gol! 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 ¡Se equivocó en sector defensivo en América! ¡Qué situación tan curiosa! Uno solo de la América en la barrera, Osvaldito Martínez, ahí va Rubens ya. Es el derechazo de Lulueña, ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡ 후 fue tu problema escrito con un balón! ¡Golazo, goloazo, goloazo! ¡Aso, eso, eso! ¡Aso, eso, eso! O Cabrera, o Lulueña, Creo, que Cabrera, eh, quiero decir... Que Lulueña le va a pegar. Tiro directa, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo impresionante! ¡Gol! ¡De los Pumas! Prácticamente en el borde del área, por el centro. ¡Disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Gol! ¡Gol de Daniel Emanuel Udueña, que de alguna forma pide perdón a la afición! El centro de Pumas, corte defensivo, el rebote de Udueña con la zurda. ¡Gol! 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 Un verdadero hachazo de Udueña, la pelota al fondo. ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa es el fútbol cuando nos llega de emociones! Y aquí Pumas vuelve a poner a Monterrey de espaldas contra... 2 a 0 es cortesiano Luis Fernando Quintana al minuto 17. El achita, lo dueña, hizo un golazo. Golazo al minuto 35. Ya está en 3-0. Es correcto. Pero, 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 el Chiapas rugió de regreso. Penal lo ataja por segunda semana consecutiva. ¡Josgar! A ver Fidel, va a intentar Pumas ganarlo en la última. Un Javi Cortés, la gran pantalla de Herrera para Udueña. ¡Golazo! ¡Gol! Con esa forma, como la toca, exactamente la dirige a donde la quiere dirigir, con la parte interna del pie derecho, un gran gol no puede hacer... Con la individual y tiene espacio y le puede pegar, acaba filtrándose el frente. Dante, le regresa a la pared, Nudier, ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Obra de arte de Pumas! ¡Un gol en conjunto, Udueña, que se meta al área, acaba vagando, dejando al Grete! La victoria, la próxima sería maravilloso, pero vamos a ver, Dante López escapa, Dante López escapa, mete centro, Udueña, ¡gol de los Pumas! ¡Gol de los Pumas! ¡Lo metió la Udueña, lo metió de primera! Aquí sí tenía que ser así, y Pumas, Pumas ya le dio la vuelta a la tortilla. ¡Qué buena jugada de los Pumas, bien Dante López, elige de manera correcta, va con la vista levantada... ¡Gol! 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 ¡Gol!